¡Woo! ¡No me voy a quedar en la calle! ¡Atención! ¡Está volviendo a papalas! ¡Ya! ¡Atención! ¡Ustedes lo pidieron! ¡Ustedes la canta también porque no saben la lista! ¡Listos, la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡Déselo! ¡Ve! ¡Déselo! ¡Vamos a llevar! ¡Vamos a llevar! ¡Vamos a llevar! ¡Arriba! 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 Se escucha gritos a la vida de la gente Que parece penalizado en las locuras Y vence con función y dura En lo que ronda de mi cabeza Cuando alguien grita Que pusimos la indigresa Ahora estamos hablando Camino de soñar en libertad Y que presida la convicción De la verdad Como un destino se hace con la cura Y que por mí el Rivera De donde se mirará Parece que a mi país de mi cabeza Hoy en el mundo venga y luchan por la ventreza Hoy en el mundo venga y luchan por la respuesta Con mi kirchner favor y con mi mesa Pueden entretenir a la forma que de mi cabeza ¡Van a escuchar! ¡Van a ver luego de la verdad! ¡Esto es un invierno de fuerte en la realidad! ¡Lima, díganos! ¡Van a ver luego de la muerte de mi cabeza! ¡Canto dolor va a escapar! No es raro, pasa por la calle de la lima antigua, y me da una niña que esquina, su joven y me esquina, la que se desvuelve en la capital no es lo verdad, quieren apagarse en esos pedazos y son compatibles, y no con esto que pasa es en la cabeza de los policías, porque no han hecho nada para realizar la sugería. Hay profesores que realmente no valen nada, si no le dicen su gobierno a quienes van a dar ni su culpa en todos, uno de ellos del pueblo por el todo es excesivo, y no del teléfono y combustible, mi amigo te darás cuenta en lo que es la tuya, los políticos saben sus cuentos y saben por la malestar, saco el dolor que causan los accidentes de práctico, y no los comerciales de los colestores al máximo, que el circuito hace como ya es lo verdad, y ponen mujeres en intemulas, y se entreven. Una derecha, que más fiscales no puede encercar ¡Suscolina! Salud, Pell? ¡Gracias! ¡Al sufrimiento presenta la legalidad! ¡¿Cómo dices tú?! ¡Se puede hacer que más fiscales se despegue! ¡Santo del mundo, tanta malda! ¡Santo del mundo, tanta malda! ¡Viva, Glacios, Lilo! ¡Gracias!